Empezó en febrero del 2019, que la idea era grabar 7 canciones, que ya estaban, la composición estaba hecha, y era sacarlo en 6, 7 meses, y llevó 20 meses. 20 meses. 20 meses. La pandemia fue notada. Claro, todo eso tuvo mucho que ver, la idea era presentar el disco en vivo en Buenos Aires con los músicos que se grabó, participaron 8 músicos, los técnicos, un equipo bastante grande, y bueno, la alternativa fue hacer un aporte más, editarlo y sacarlo por Youtube, que es la forma de moverlo ahora. Bien, la mayoría de los músicos se inclinan por este canal, porque, ante la dificultad de comercializar el tradicional, que sea obsoleto, o algún otro soporte técnico, este canal físico. La vía más masiva es esa, ahí las redes sociales, y aparte que tiene la alternativa de audiovisual, ahí también está el trabajo de Gera, de mi amigo Gera Citroni, que hizo un gran trabajo, todo el arte visual es del Gera, así que también hay un video, se puede ver. ¿Cómo se compró Gerardo en esto? Con un mensajito de Whatsapp, que hace Gera, ¿cómo andás?, después de 10 años, no sé cuánto que no nos hablan, vi que contás, le conté un poco el proyecto, y le digo, tengo ganas de hacer esto, lo otro, me gustaría que participes con el arte visual, y bueno, fue llevando y hizo un trabajo genial, que superó todas mis expectativas. Viste que todavía en nuestra ciudad chica, tenemos algunos valores que tienen que ver con expresiones artísticas que son geniales, y vos ves que es bueno rescatar. Y genuina, yo al Gera lo conozco de hacer toda la primaria, era el Gera que dibujaba algo vacío, a ver que está haciendo, nos quedó como eso, y evidentemente lo que está haciendo fue mejorando con el tiempo, así que nada, compartir eso, el arte se trata de eso, de compartir. Ensamblarlo, a ver como se puede, y como se puede mostrar, contame algo del disco, me decías que llevo 20 meses de trabajo. Son composadores tuyos, son temas míos, son todas canciones mías, letra y música, sí, bueno y la gente que participó, son gente en la que fui compartiendo, te decía hace 20 años que estoy en Buenos Aires viviendo, 2001, va a ser ahora en febrero, 20 años. Pregunta de manual para todos los que escriben y componen, primero se hace la letra y después con la música viceversa. En ciertos casos sí, es como que, no siempre, eso no es tan lineal así, y tampoco es a veces que es un ejercicio de todos los días, el ejercicio de todos los días es agarrar el instrumento y hacer y hacer y seguir haciendo, eso es, para cualquier músico. ¿No hay una normativa de que primero tiene que escribirse la presión? No, en mi caso no, en mi caso no, se puede dar como un juego de generar algo un poquito más armado, bueno tengo una letra, tengo una idea y voy componiendo, yo soy más eléctrico en eso, boom, me viene una idea, bajo y listo. Segunda pregunta de manual, todos los que nos gusta tocar un poquito así, muy amateur y queremos empezar a componer nuestra primera canción, nos sale como que después del tercer acorde le vamos a copiar el acorde que ya venimos escuchando de otro. Bueno, que siga. Si es bueno a quien copiamos. Si, yo creo que hay, claro hay género, ahí empiezan a dividirse los géneros y hay un lenguaje que abarca cada género también y bueno, por ahí se puede catalogar, yo soy bastante degenerado en eso, como que, me gusto siempre ir de un lado a otro, no seguir un solo estilo, mucho tiempo labure como un músico de sesión que se llama, entonces ahí te toca hacer un día, viene música pop, otro día rock, otro día tropical, otro día y vos tocas, tocas, estudias, te haces responsable, hay cierta responsabilidad en eso y disfrutar, no solo hacer por hacer como, seguro. La guitarra te lleva por muchos lugares impensados, cuando sos adolescente vos, en mi caso era todo rock and roll y heavy metal y no había otra cosa y no quería que exista otra cosa, pero después se abre un poco la mente y bueno. Vos me decís que nos vaya llevando por el camino que la música indique o que las sensaciones en ese momento indiquen, por lo cual no se puede conceptualizar el trabajo, esto es de este género. No, condicionar eso es feo. Y ya quedó medio obsoleto. Si, si, ya. Digo, con toda la fusión. Creo que era algo de las discográficas como para meterlo en una góndola y que vos vayas a, vos consumías eso y bueno, la música, no se, hay música para bailar, hay música para bailar y disfrutar y para lo que cada uno sienta también. Incluso para los que les gusta bailar, hay música que otro no la baila. Exactamente. ¿Dónde podemos ver este material? Bueno, yo lo publiqué en mi canal de YouTube, donde se pueden suscribir, lo pueden escuchar, es libre, es gratuito, nada, es una suscripción que se puede hacer para ir siguiendo al artista, es lo que se estila hoy, ya el material físico prácticamente no se usa, así que ahí se puede apreciar todo el arte, el arte gráfico, hasta toda la data de los músicos que participaron, a los que les agradezco porque son los que hicieron posible esto acá. Pensaba mientras te escuchaba, Spotify también se ha convertido sin duda en un soporte increíble, pero me da la sensación quizás errada, de que los músicos con todo el valor que genera su trabajo y con todo el sacrificio que genera su trabajo, es como que terminan regalando su obra porque no tienen otras alternativas. Bueno, esto es así, quizás antes, por ejemplo, había un presupuesto para grabar el disco, el disco fue grabado en el estudio mío y de un amigo y el que hizo la mezcla del master, fue toda gente conocida de 20 años de laburo, entonces cuando vas a hacer algo propio ya hay otro precio, dale, vamos con esa y se recoparon y laburá conmigo, como siempre fue unido y vuelta todo esto. Después, en lo que era antes, se editaban mil discos y había ya una retribución directa con eso, hoy eso no es así, quizás en un canal de YouTube necesitaba miles y miles de reproducciones para que eso sea rentable, pero bueno, eso vendrá en el tiempo. Ahora la idea es compartir y mostrar el trabajo. Esto es maravilloso, que el artista entienda que su expresión artística alcanza el mayor punto de, no de popularidad, pero sí de reconocimiento cuando lo comparte. Sí, seguramente. Digo, un excelente guitarrista, un excelente violero, que toque solamente en su caso para los amigos. Ese es un chupete. Claro, no digo, con qué objetivo, está bueno para su perfeccionamiento, pero digo. Aparte la idea, cuando uno sabe que al otro le guste, es como que wow, bueno, sorprende a cierta gente que también que le llegue, más allá de que le guste. Bien. Estuve una grata sorpresa con mucha gente que hacía años que no veía, gente que conocí en viajes, yendo a tocar a otros lugares, me llamó anteayer un chico que conocí en Perú, hace cuatro años, me dice, che, qué bueno que está el disco, joder, está bien, ¿dónde estás? En Italia, bueno. Y así otro, un amigo que estaba en Japón, como que la música, en ese sentido, antes era más difícil que se abra y que la música llegue a distintos lugares, ahora es pic, está ahí, y está ensaño, en todas las áreas. Y ese trabajo abre puertas para que tal vez, no sé, algún productor o algún otro músico diga. Sí. Si, 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 si. Hay detrás de esto también, obviamente, una idea de, che, compartamoslo en toda una globalización, mucho más amplia que nuestras portugas. Exactamente, es así, es otro camino, el disco se llama fin del camino, también tiene que ver con un montón de concepciones que teníamos de llegar a ciertos lugares de cierta forma, que ya no son así, es como que los caminos esos no existen más, para mí, tiene un poquito ese, ese significado del disco. Me decías fuera del micrófono algo muy interesante, yo te decía, bueno, ¿en qué se basó? Digamos, el tema central es Cacería Salvaje. Cacería Salvaje, buena remera esa. Sí, gracias a mi mamá. Cacería Salvaje, yo te digo, ¿y en qué se basó esto? Bueno, esto es arte de Gera, todo el arte gráfico del disco. Buenísimo, yo te preguntaba, ¿y en qué se basó ese tema? Y me decías, mira, explicarlo, tal vez condicionamos a la gente, eso también es interesante, que cada cual lo escuche y le genere. Totalmente, sí, sí, sí. Si bien el contexto lo pone y este es el tema que tiene un video, te va a llevar a ciertos lugares, pero nada, es una metáfora de muchas cosas. Bien. Bueno, lo vamos a escuchar, ¿el canal de YouTube es tu nombre? Sí, Damián Gardeol. Damián Gardeol. Damián Gardeol. Sí, en YouTube y aparezco. Bien, se pueden adherir ahí, lo escuchan gratis, lo ven gratis. Totalmente, sí, son 7 canciones, un video, por ahora, si se adhieren al canal, bueno, lo de siempre, para los que no saben, se pone la campanita, se suscriben y todo el material que voy subiendo lo pueden escuchar ahí. Bien. ¿Y el 2021 qué pinta? ¿Pinta seguir haciendo música? Seguro, eso sí, todo depende de las normas de si se va a hacer adentro de casa o se va a poder salir a tocar, que era la idea, había posibilidades antes de todo esto de presentar en un teatro en Buenos Aires, bueno, por ahora veremos las formas de hacerlo. El tambor está en todos lados, pero el parche suena más fuerte en Buenos Aires, ¿no? Bueno, muy bueno. Allí, digo, es el epicentro donde Buenos Aires quiere, de alguna manera popularizar. Hoy no están así, no están así por esto de las redes que estamos hoy, de cualquier lugar podes, pero sí, tienen una movida cultural en Buenos Aires que es la mayor del país a mi entender. Seguro, seguro. Digo también como vidriera para todos los músicos y todos los artistas, en Zona Rossi. Cienidades. Ciencias de la derecha y la variedad de derecha del mundo. Sí, sí. Recuerda. Música Por estar velando una noche más noté la luna creciente y llena Y supe que los lobos están sedientos de sangre nueva Música Se alumba el rebaño esperando el final, el incauto al que atramará Sucumben al miedo que infunde el terror de su estrepitoso aullido Cacería salvaje Cacería salvaje Música Cacería salvaje Cacería salvaje Música 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 Música